El peer-to-peer lending es el préstamo de dinero a particulares y empresas a través de servicios en línea que conectan directamente a los prestamistas con los prestatarios sin utilizar un banco intermediario. El hecho de que se llame peer-to-peer lending, que traducido significa préstamos entre iguales, es que el dinero es prestado entre individuos sin involucrar a un tercer agente, como un banco u otra autoridad financiera. Por ejemplo, en este tipo de financiación, una persona puede prestar de manera directa a otra persona. Hay que decir que este tipo de financiación también se la puede denominar crowd lending, social lending o marketplace lending. Algunas características y ventajas que tiene este tipo de financiación son las siguientes. Por un lado, el peer-to-peer lending es una forma de financiación para aquellas personas o entidades que son rechazadas a la hora de solicitar un préstamo a las instituciones financieras tradicionales, por lo que esto favorece a que haya una mayor cantidad de personas y entidades que puedan tener acceso al crédito. Por otro lado, otra gran característica que tiene este tipo de financiación es que los prestamistas pueden elegir a la persona y proyecto donde invertir su dinero, por lo que pueden saber en todo momento a quién tienen prestado su dinero. Además, esta vía de financiación es en cierto sentido más rápida y eficiente, ya que elimina los largos trámites de rellenar formularios y entrega de documentos que hay que hacer cuando se solicita, por ejemplo, un préstamo en un banco. Por otra parte, el hecho de que el dinero de un préstamo pueda ser ofrecido por muchos prestamistas hace que la cantidad aportada por cada uno de ellos pueda ser muy pequeña, por lo que esto ayuda a que se puedan mitigar los riesgos mediante la diversificación de las inversiones, ya que se pueden elegir a muchos prestatarios diferentes. Por último, las transacciones tienen lugar de manera online mediante una plataforma que se encarga de poner en contacto a los prestamistas y prestatarios. En el próximo vídeo, explicaré cómo es el funcionamiento de estas plataformas.